donde sabemos que están haciendo un trabajo muy importante con respecto al cáncer de mama y vamos a charlar con Jorge Calegari, que es su secretario en la Fundación Mandinga Tatu. Buenas tardes Jorge Calegari, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a toda tu audiencia y a toda la gente de tu equipo. Es importante, porque a veces cuando nosotros los comunicadores estamos llevándole lo que va sucediendo, las alternativas y las cosas que se van haciendo, y cuando vi lo que están haciendo en función de la ayuda psicológica que le están haciendo a las personas que tienen cáncer de mama, me pareció un trabajo muy importante, muy, pero muy importante, hicieron una caminata, una caminata muy importante, que vi cualquier cantidad de gente hace poquito, ¿no? Sí, en realidad fue el año pasado, el 6 de octubre del 2019, en el día que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. En realidad el día real es el 19 de octubre, nosotros la caminata en Villa Lugano, que es una zona de la ciudad de Buenos Aires, la hicimos el 6 de octubre, en el mes, digamos, de octubre, que siempre es el mes contra la lucha contra el cáncer de mama. Sí, sí, la verdad que fue un evento muy importante, muy contentos para nuestra Fundación, fue el primer evento así masivo, que la verdad que nos superó ampliamente, casi 7.000 personas convocadas solamente por las redes sociales, y algunos amigos, artistas, deportistas que nos acompañaron, y la verdad que sí, sí fue un evento realmente espectacular, y también estuvieron con nosotros las chicas de Rantana, que son amigas, y que la verdad que acompañaron en ese festival artístico que hubo cuando terminó la caminata. Claro, pero lo más interesante de esto es cómo tratar de informarle a la gente que tiene realmente este problema, cómo es la ayuda de la Fundación Mandinga Tato, y esa ayuda que le dan en cuanto a la psicología, ¿no? Bueno, yo en principio te quiero agradecer a vos y a la emisora y al programa, porque lo que nosotros necesitamos es que esta tarea se difunda. En realidad nosotros ayudamos a las mujeres que vencieron el cáncer de mama, y que lamentablemente sufrieron al declararse la enfermedad, lo primero que esa persona, esa mujer, y también hombres, porque también hay hombres que han sufrido cáncer de mama, lo primero que piaban es el busto en el caso de la mujer. La mutilación, digamos. ¿Perdón? Cuando es la mutilación, la operación. Sí, sí, cuando es la operación, cuando les sacan, digamos, el busto. Sí, 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 sí. Si tienen, por supuesto, que la mayoría que han acudido a nosotros vencieron esa situación, pudieron superar el cáncer de mama, en esos momentos ellas se encuentran prácticamente mutiladas, con una situación bastante desagradable porque ya no tienen sus mamas. En muchos casos, o diríamos en la mayoría, las obras sociales, si es que la tienen, esa mujer puede acudir a la obra social, y la obra social la asiste con las prótesis mamarias. Hasta ahí es un proceso que tiene su tiempo, que es un poco doloroso también, porque, bueno, muchas veces las obras sociales se retrasan en ese sentido. Tal cual. Pero cuando esto se cumple el ciclo y se pueden, esta mujer puede tener la implantación de sus mamas, el problema que subsiste es la falta de la areola mamaria, que no se recupera, que no se recupera. Bueno, lo que hace la Fundación Mandinga Tattoo, que está integrada por su gran mayoría por hombres y mujeres tatuadores, y que lo conduce Diego Estarópolis, el presidente de la Fundación y creador de Mandinga Tattoo, lo que hacen es tatuarle la areola mamaria con un sistema de 3D, que le significa a la mujer, al mirarse a un espejo, significa la situación superadora de ver su mamá completa, porque la areola mamaria la puede visibilizar nuevamente a partir del tatuaje. Claro, qué barbaro, Luch. Es una cosa que vos has podido ver, yo te he mandado un video, ya a esta altura estamos en más de 1.400 mujeres tatuadas, que es un proceso sencillo, que es simple, por eso nos interesa fundamentalmente, y agradecemos a los medios como el tuyo, Santiago, que se difunda, porque esta actitud, esta acción, nosotros la hacemos en forma absolutamente gratis. No se cobra absolutamente nada por ese tatuaje, es una decisión que se tomó en su momento, y en este caso la sostiene la Fundación Mandinga Tattoo, para que esta actividad siga siendo gratuita a todas las mujeres y a todos los hombres que requieran de nuestro servicio, por así decirlo. Exacto, y bueno, qué bueno esto, porque yo vi reportajes que le hacían a las mujeres, a las vecinas que estaban en esa movilización que hicieron el año pasado, y la alegría, con la alegría que manifestaban con respecto a la Fundación Mandinga Tattoo, la alegría que vos te dabas cuenta en el rostro de la gente, lo agradecido que estaban. Creo que es un laburo muy importante desde lo social. Nosotros, con nuestro humilde trabajo, hacemos un aporte para que esa persona que sufrió una situación tan compleja, tan difícil como tener un cáncer, en este caso las mamas, y que pueda superarlo. Nosotros ayudamos a restablecer esta cuestión psicológica y la autoestima que significa volver a verse de la misma manera antes de sufrir la enfermedad. La verdad que eso, nada, tenemos la experiencia, vemos los casos, lo pudimos transmitir a través de algunos videos, algunas cosas que nosotros hemos hecho, de la alegría, de la satisfacción, de volver a vivir, y sin estar rota, como dicen ellas, en muchos casos, a partir que se le ha podido devolver la visibilización del área de la mamaria, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, se veía los reportajes que le hacían a las señoras, a las chicas, y la verdad que es conmovedor, conmovedor ver esas situaciones. Yo quiero además comentarte, a vos y a toda la audiencia, que es un trámite muy sencillo, se ponen en contacto con nosotros, a través de las redes sociales, nuestras, la Fundación Mandinga Tattoo, en el caso mío, hoy justamente, publiqué en mi Facebook, la situación de una mama, digamos, reconstruida, y luego, tatuada, en mi Facebook, Jorge Caledari, aquellos que quieran verlo, van a poder ver, y si no, las redes de la Fundación Mandinga Tattoo, van a ver la cantidad de casos que tenemos, que mostramos permanentemente. Nos gusta y agradecemos la difusión, porque la verdad que nosotros, es una acción absolutamente solidaria, digamos, por una historia que tiene Mandinga, uno de los tatuadores, uno de los tatuadores que hace este trabajo, también estuvo en su momento en cárcel, y lo pudo superar, entonces dedica gran parte de su tiempo, a tatuar mujeres, Diego Estalópolis, que tuvo su mamá, su abuela, que falleció de cáncer de mama, su mamá, que estuvo afectada, y lo pudo superar, así que el cáncer de la familia Mandinga, estuvo siempre bastante cerca, y la mejor lucha contra ese cáncer, es hacer lo que estamos haciendo, en forma absolutamente gratuita, a lo largo de la lucha del país, ¿no? Claro, claro, y bueno, y al ser gratuito, pero la gente, ¿cómo se contacta, Jorge? ¿Algún número de teléfono, alguna, alguna forma de contactarlo? Yo ahora voy a republicar, esto que, que vos tenés en tu Facebook, para, para que, los vecinos de la ciudad de La Plata, el que lo vea, pueda entender, interpretar, y quizás, contactarse con la fundación, Mandinga Tattoo. Sí, por supuesto, nosotros seríamos muy agradecidos, de poder seguir ayudando, a mujeres y a hombres, como te dije anteriormente, alrededor y al ancho de todo el país, lo pueden hacer, yo ahora te voy a dar el teléfono, que es 1141805015, 1141805015, que es mi teléfono, me llaman, se ponen en contacto conmigo, me cuentan el caso, y buscamos fecha para, para esta situación. Vamos a repetirlo. Es una cosa muy sencilla, ¿eh? Vamos a repetirlo. Sí, como no, 1141805015, es una cuestión de, no dura más de 10 minutos, es una cosa que no tiene dolor, es un dolor absolutamente, nada, pero sí tienen que venir a la sede de nuestra fundación, ¿no es cierto?, porque es en los lugares donde nosotros hacemos ese trabajo. Le damos un turno, y seguramente en poco tiempo, con pocos días, en algunos casos pocas horas, podemos trabajar sobre el tema que nos plantea. Bien, Jorge, y decinos, ¿dónde queda la Fundación Mandinga? La Fundación Mandinga está, su sede, la última que inauguramos, que fue el 13 de febrero de este año, en la calle Defensa, entre San Juan y Cochabamba, en pleno barrio de San Telmo. O sea, como para llegar, llegan fáciles, de cualquier lado de la provincia. sí, debajo de la autopista, Defensa, entre San Juan y Cochabamba, justo debajo de la autopista, ahí está la sede de la Fundación Mandinga. Y la otra sede que tenemos, es en la estación de Villa Lugano, en la calle Muriondo, exactamente con la barrera del ferrocarril, que es el barrio de Villa Lugano, en la zona sur del capital. Jorge, y la Fundación, aparte de esto, ¿qué otra actividad hace? Bueno, nosotros de hace ya más de 10 años, apabriamos escuelas rurales, tenemos 12 escuelas rurales, en distintas provincias, en Salta, en Jujuy, en Corrientes, en Santa Fe, apabriamos totalmente a cada una de esas escuelas, y lo hacemos, digamos, también con la ayuda de la comunidad en general, realizamos jornadas solidarias, donde la gente viene, en este caso a Villa Lugano, hacemos festivales artísticos, tatuamos, establecemos un tatuaje determinado, de ciertas medidas, y los tatuaderos lo hacen a menor valor, para que mucha gente pueda tener un tatuaje de mandinga, que es una marca bastante conocida en el mundo del tatuaje, y con lo recaudado de esas jornadas solidarias, se les lleva el efectivo a cada escuela de las que apabriamos nosotros. Y al mismo tiempo, les llevamos todos los recaudados en esas jornadas solidarias, que generalmente son de las 8 de la mañana, a 7 de la tarde, y se carga un camión, un gran camión, de más de 15 metros de largo, y una vez que ese camión está cargado, con todo lo que significa, ropa, alimento, mueble, computadora, libros, revistas, todo, todo eso, sale a las escuelas en forma directa, y con una particularidad, Santiago, que te quiero contar, nosotros acompañamos a ese camión, y vemos que las donaciones lleguen en tiempo y en forma a cada escuela, y que cada uno reciba por partes iguales, todo lo que la gente colabora en esas donaciones. Qué lindo, Es una cosa espectacular, maravillosa, llegar a las escuelas, que los chicos te esperen, que te digan padrino, que la comunidad en general, de cada lugar donde están las escuelas ubicadas, nos reciban con tanto afecto, y con tanto cariño, a la delegación que le toca ir, en una localidad, se llama Colonia, Alejandra, en la provincia de Santa Fe, no solo fuimos declarados ciudadanos ilustres, sino que también, justamente en diciembre del año pasado, nos entregaron las llaves de esa ciudad, el intendente, un pueblo que hace 10 años que se va ahí, que el primero fue bastante complicado entrar en la sociedad, pero hoy hay poca gente en ese pueblo, que es una cosa, seguramente para estudiar por los récords guirners, hay gente, hay gauchos tatuados, porque se comprometió tanto Mandinga en la sociedad de Colonia Alejandra, que hay una simbiosis entre la comunidad y los Mandinga, como le dicen ahí en el campo, que es increíble y espectacular. También recomiendo un video documental, que lo presentamos el año pasado, en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Todo Vuelve, está en YouTube, para quien lo quiera ver, y tiene la historia de todos los viajes que hemos hecho a las distintas escuelas, a las distintas provincias de nuestro querido país. Qué interesante, Jorge, porque, a ver, cuando uno está recorriendo, la pobreza, cuando uno está recorriendo, en ciertos casos, la miseria, es donde, por ahí nos damos cuenta, que quizás la mano del Estado por ahí no llega, pero sí llega la mano solidaria del vecino, del amigo, del compañero, de los que están trabajando y están bregando para que los chicos estén mejor, para que puedan tener alguna ropita, porque en algunos casos deben estar hasta descalzos, conozco escuelas que están en muy malas condiciones de nuestra Argentina, y es difícil encontrar que puedan estar dando una mano. Sí, vos sabés, Santiago, me he conocido desde muchos años, vos sabés que yo estuve en la actividad política, y la verdad que uno a veces, el pensamiento de la justicia social, y de la protección a los que menos tienen, muchas veces es muy difícil poder generar la política necesaria, para que estas cosas no sucedan. Después de muchos años decidí ayudar a la Fundación, integrarme totalmente a la Fundación, y estoy en el desarrollo de la misma, la vinculación con otras organizaciones, de las mismas características de la sociedad civil, pero justamente por lo que voy a decir, ya a veces la mano del Estado no llega, o llega mal, o llega precarizada, entonces, por eso yo te contaba, que todas las donaciones que nosotros entregamos a las escuelas, no las mandamos por un camión solo, sino que las acompañamos y las supervisamos en forma personal. Si no está Diego, estoy yo, y si no está algún otro amigo, pero siempre los que conducimos la Fundación Mandinga, estamos presentes, para que esto sea transparente, como corresponde, y no tenga ninguna dificultad. Vos sabés que me diste el pie, porque cuando hacemos alguna nota institucional, porque lo institucional no tiene un color político, porque la ayuda va para cualquiera, para cualquier color político, y la justicia social también es para cualquier color político, porque si bien la justicia social la tenemos como peronistas, inculcada, y la ponemos en práctica, pero cuando la ponemos en práctica no miramos, si ayudamos al peronista, al radical, al conservador, como quien dice, negros, blancos o amarillos. ¿Sí? Este, así que, la justicia social es algo, es algo muy importante, y cuando tocaste el tema, si me permitís, puedo demostrar un poquito en la parte política, porque en realidad, quería hacerte una nota institucional, pero tocaste el tema político, no me das un pantallazo, como estás viendo el trabajo, como estás viendo, como estás viendo, el trabajo cuando venga después del COVID-19, como estás viendo las necesidades que tiene la gente, desde un ámbito, como la experiencia que vos tenés, ha estado en el Ministerio del Trabajo, tenés una trayectoria muy importante, dentro del ámbito de la política, me das un pantallazo, como estás viendo esa situación. Mirá, Santiago, el pantallazo es la realidad, lo que estamos viviendo, muchísimas dificultades, y la verdad que, cuando una de las cuestiones, por el cual decidí, trabajar fervorosamente, como lo hice en la política, pero en este caso, en la fundación, fue justamente por las pequeñeces, y las cuestiones, digamos, ambiciosas, absolutamente desmedidas, que no se debe tener, en la política. La única ambición en la política, que se debe tener, es el bienestar de la gente, y la política, sí, indudablemente, es la única herramienta, que tiene que servir, para cambiar la condición de vida, de la gente, en función del trabajo. Y hay tanta vecindad. Hoy por hoy, digamos, a los que profesamos, la causa nacional y popular, lo único que nos faltaba pasar, era una pandemia mundial. Y la verdad, creo que el presidente, Alberto Fernández, ante una situación, tan inesperada, tan loca, tan inimaginable, como vivir una pandemia, a, no sé, casi, no sé, 60 días, 70 días, si mi memoria no me pasa, de recibir un gobierno, donde, generalmente, a partir de los primeros tiempos, de gobierno, uno tiene todas las expectativas, del desarrollo político, económico y social, y en el medio de esta situación, plantear, una pandemia, una pandemia mundial. La verdad que, hoy, por hoy, yo no soy funcionario, por supuesto, pero, no quisiera estar en los zapatos, de los compañeros y compañeras, que tienen funciones de gobierno. Más allá de todo esto, las dificultades, interna y externa, que vive, el gobierno, la oposición, creo que hay algunos ejemplos, muy importantes, que ha dado, el presidente, conjuntamente con el gobernador, como con el jefe de gobierno, de la ciudad de Buenos Aires, en esa, particular manera, de trabajar en conjunto, que es donde, la gente empieza a ver, que algo puede cambiar, realmente, en la Argentina, porque las políticas, son como vos acabas de decir, es para todos, no hay límite, no hay un límite, entre la provincia de Buenos Aires, la General Paz, marca un límite, nada, vehicular, pero los problemas, de un lado y del otro, son exactamente los mismos, los problemas, que podemos tener, entre el febrero, en la ciudad de Buenos Aires, o en La Plata, son exactamente los mismos, claro, entonces, digamos, y no estamos preparados, no estamos preparados, para vivir esta situación, por eso, probablemente, además del virus, además del virus, tenemos un gran problema, es un gran problema, dirigencial, que los que tenemos, unos cuantos años, aspiramos, cuando empezamos a trabajar, en estos, 30 o 40 años atrás, escuchamos la palabra, desgraciamiento generacional, capacitación, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente, esas cosas, esas etapas, no se vivieron, y hoy estamos, ¿no es cierto?, afrontando una situación, tan difícil, como una pandemia, como un recambio, institucional, como el que lleva adelante, el presidente, con situaciones, totalmente complicadísimas, como la provincia de Buenos Aires, en todo su sentido, en todo su aspecto, y con actores, extra, como son, los intereses internos, que se manifiestan, a través, de los medios, de comunicación pública, es increíble, yo sé que, vos estás muy vinculado, al tema de los medios, y felicito, una iniciativa que tenés, ahora, por lo llevar adelante, pero es increíble, como periodistas, de distintos medios, inculcan, o bajan, determinadas líneas, a favor o en contra, de determinados ejes de poder, sea, sea el presidente, sea un gobernador, o sea un intendente, la verdad, y entre medio, de todo esto, estamos la gente, la gente común, la que tiene la necesidad, la que no le alcanza, la que tuvo que cerrar el negocio, por reventar la pandemia, la que no puede abrir, porque no es el rubro, que corresponde todavía, y las cuentas siguen, y los gastos siguen, y la verdad que estamos en una situación, muy, muy complicada, y además, con nuevas formas laborales, como el teletrabajo, o el, el trabajo desde la casa, digamos que son, todas las cosas, absolutamente innovadoras, para, para los cansados argentinos, que vinimos de tantos años, de circunstancias tan complicadas, ¿no? Es verdad, es verdad, y, y qué cosa, ¿no? Cuando se pone la política mezquina, o se pone sectaria, este, que no, no permite llegar a esa herramienta, que es la herramienta, del Estado, ¿no? Esa herramienta, que transforma, los sueños, de cada uno de los argentinos, pero acá, los sueños, los transforman para, a veces, para mal, porque te lo van transformando, ese chupete electrónico, que le va vendiendo, al, al ciudadano, que todo está mal, que toda la política es mala, que todos los políticos son malos, que todos los políticos son corruptos, que todos los políticos, y no es así, lo dijo, Lorenzo Pepe, en algún momento, la política no es tan mala, Yo creo que la política no es mala, pueden hacerla buena o mala, las personas, como en todo ámbito de la vida, ¿me entiendes? Y te quiero, te quiero hacer un comentario, porque me viene a la mente, de hace unos cuantos años, había una periodista, muy conocida de ese momento, se llamaba Liliana López-Poresi, que es verdad, una gran periodista, y recuerdo, que tuvo un inconveniente, que la llegó a desaparecer, prácticamente, de los medios, que transitaban en esos momentos, ¿cuál? Porque daba opinión sobre las noticias. Claro. Porque daba opinión sobre las noticias. Es que la noticia es noticia. La noticia es noticia. Si queremos, y la justicia es justicia. Claro. Si nosotros queremos, desde el chupete electrónico, desde el micrófono, decir si yo soy culpable o inocente, está mal. Creo que la justicia es la que tiene que decir, si es culpable o inocente, si mató, porque, bueno, que la justicia juzgue. Para eso está. Pero, ¿sabés qué pasa, Santiago? Hoy por hoy, que nosotros, vos y yo, gente de nuestra generación, también tuvo que acomodarse a esto, a lo que son las redes sociales, a lo que son los celulares, a los celulares inteligentes, a la información que hoy es más rápida, si ya no se puede, ya en poco tiempo más, tal vez la televisión tradicional ya va a perder interés, digamos, porque hoy, por hoy, todo lo que tiene rapidez, una cosa instantánea, como la información a través de las redes sociales, es lo que está, y lo que se va a mejorar, y que va a destractar todo lo que está, lo que estuvimos consumiendo hasta ahora. Totalmente. Entonces, eso responde a intereses. Hay que ordenarlo, nomás. Sí, 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 hay que adaptarse, y hay que trabajar, ¿no es cierto?, como lo hicimos siempre, como lo haremos siempre los trabajadores, en tratar de mejorar las condiciones de uso, o de consumo, o de vida, ¿no? Sí, es así, es así, Jorge Calegari. Jorgito, sabemos que los tiempos en radio son tiranos, los tiempos en los medios son complicados, y tengo varios invitados hoy. Me gustaría que hagas un cierre, digamos, de esta nota, con respecto a la Fundación Mandinga Tattoo, y que hagas un cierre como para comunicacional, como para que el vecino, el amigo que te escuche, y que tenga esa necesidad en el corazón, de sentirse un poco mejor, que contacte la Fundación Mandinga Tattoo, que seguramente van a entenderse, y poder conversar en función del flagelo que tienen. En principio, si me permitís un minuto más, también te quiero contar, que establecimos otra forma del tatuaje, a partir de hechos de violencia de género, lo que fuimos viendo a partir de la consulta de mujeres. Mujeres que han sido quemadas, o que tienen cortaduras, o que tienen, no sé, tiros, cicatrices, distintas características, pues nosotros también las atendemos, también las tatuamos, hay casos increíbles, de quemadura de espalda, brazos, piernas, el 60, el 70%, el 40% que madura de su cuerpo, nosotros se lo cubrimos también con un tatuaje, que hemos denominado tatuaje sanador. Pero para esto, te lo voy a dejar para otra oportunidad, y te voy a dar una novedad, Tatuajes Sanadores va a ser parte de una producción, para Netflix, de una serie de ocho capítulos, que justamente se va a llamar Tatuajes Sanadores, y que en este momento está en producción, tal vez dentro de algunos meses, ya se pueda ver por Netflix, ocho casos de distintas características, pero que tuvieron que ver con ese cambio, y esa volver a sonreírse de algunas personas que sufrieron esta situación. Y qué más decirte, bueno, te agradezco fundamentalmente a la gente que nos está escuchando, que sean, digamos, que cuenten lo que acaban de escuchar esta tarde en tu programa, Santiago, que necesitamos que se sepan, las actividades nuestras son absolutamente gratuitas, no se cobra nada, bajo ningún aspecto, nosotros lo hacemos por el esfuerzo de cada uno de los tatuadores que tenemos, en cada uno de los locales de Mandinga, y que estamos a disposición de la sociedad, y que pensemos que siempre hay un mañana que va a ser distinto. Y si nosotros tenemos en Mandinga una palabra, que toda la tenemos tatuada en nuestra piel, que es una palabra que es todo vuelve, si nosotros hacemos el bien, el bien nos va a volver. Este es el mensaje final. Todo vuelve, Santiago, hagamos las cosas como corresponde. Te mando un gran abrazo y un gran agradecimiento por permitirme estos minutos cuando me encuentro con toda la gente. Gracias a vos, Jorge Calegari, gracias a Fundación Mandinga Tatu, que está haciendo esta obra, esta obra de bien, porque llevarle una sonrisa a las personas que por ahí no la tienen, creo que es la forma de empezar a convivir y empezar a sentirse mejor entre todos nosotros, y mostrar que verdaderamente el otro a nosotros nos importa. Desde ya, muchas gracias, Jorge Calegari. Un gran abrazo, Santiago, nos estamos viendo en cualquier momento. Esto es Lectura Política y ahora...